Buenos días, mi nombre es Jesús Beltejar, soy el director de Recursos Humanos de Cúmulo en Técnico España para España y Portugal y bueno, me han pedido un feliz de las Navidades a todos los lectores de Recursos Humanos Digital, así que feliz Navidad y esperemos que el año que viene sea un poquito mejor que este, que vamos a cerrar ahora recientemente.